Es habitual, hubo también un accidente con un vacuno en Ruta 17, es habitual ver ahí en la zona de Chayacó animales a la vera de la ruta entre el alambrado y la cinta fáltica. Digamos, ¿se ha hecho alguna campaña o se va a hacer alguna campaña para hablar con los productores rurales por el tema? Permanentemente nosotros tenemos que concurrir a esta zona, sobre todo allí en Chayacó. Luego se entrevista a los pobladores del lugar y se les pide especial interés en esta problemática que ya ha afectado a varios automovilistas por la zona respecto a los animales sueltos y la permanencia de los mismos en las rutas y caminos de nuestra jurisdicción.